Marina Garcés en tres minutos. ¿Quién es? Marina Garcés es una filósofa y escritora española, nacida en la ciudad de Barcelona el 30 de mayo de 1973. Su primer libro fue En las prisiones de los posibles, pero sigue escribiendo y publicando a otros como Ciudad Princesa. Actualmente coordina un proyecto llamado Espai en Blanc, cuyo objetivo es que el pensamiento vuelva a ser apasionante. ¿Por qué es conocida? Garcés comentó en uno de sus libros que a las filósofas les ha castigado el silencio y el anonimato, ya que en la historia de la filosofía casi todos son hombres, blancos, occidentales y acomodados. Sobre este tema, Marina escribió un libro llamado Filosofía inacabada, donde se recalca que en la actualidad se está produciendo un cambio hacia la precarización, la feminización y la colectivización del pensamiento filosófico. Por estas ideas podemos suponer que Marina Garcés es una gran luchadora y está intentando conseguir la igualdad de género mediante discursos, charlas, conferencias y sobre todo plasmándolo en cada uno de sus libros. Defiende la filosofía como un arte que ha nacido en la calle y que solamente se encuentra en espacios invisibles. Su trabajo se centra en la política y en los pensamientos críticos. Plantea diferentes soluciones y opciones para enfrentarnos a los grandes problemas que nos estamos encontrando hoy en día. Para ella, la filosofía es un pensamiento, un idioma, una cultura, simplemente arte. Garcés critica la costumbre de estar de acuerdo por comodidad. Por otra parte, juzga la confianza ciega en cualquier cosa y últimamente ha escrito culturas críticas hacia la tecnología y las redes sociales, pero concretamente a quien la crea con unos intereses determinados. En su libro llamado Un mundo común, nos plantea la pregunta de ¿qué nos separa? Según ella, nos separan los miedos y debemos vivir en sociedad para combatir juntos nuestros miedos y así poder unirnos más. Nunca conseguiremos olvidarnos de la misma de conocer qué nos separa de las demás personas, pero podemos convertir este miedo en una incógnita que poco a poco podemos explorar. Como dato final, veo interesante mencionar una frase que dijo durante el pregón de las fiestas de la Merced en 2017. Garcés se considera filósofa en la universidad y en la calle, en su casa y en el tren, con sus alumnos y con sus padres. Según ella, si existe distinción es porque no se entiende la concepción orgánica de la filosofía. Para finalizar, durante el pregón de esta fiesta, Marina se vio envuelta en una polémica, ya que se malinterpretaron unas palabras que el único objetivo era hacer ver a las personas que tenían que reflexionar acerca de los que ya no están.